El submarino está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Hola, muy buenas noches, ya estamos aquí en este submarino Este jueves día 13 de diciembre Ya se va acercando la fecha de ese importante partido del Cádiz Club de Fútbol del próximo domingo a las 5 de la tarde ante el Real Jaén Pero claro, antes de eso también hay que hablar de muchas otras cosas Porque se están sucediendo muchos acontecimientos Y de una forma bastante precipitada como también decíamos ayer Pero cada día hay novedades Don Antonio Díaz, buenas noches Buenas noches, pues ya tenemos novedades La primera fue la que llegaba ayer por la tarde Y que hoy ya ha entrenado por primera vez Con la primera plantilla del Cádiz como es Roberto Peragón Ahora lo podremos ver, el trabajo que ha llevado a cabo en El Rosar Y lo que han hecho el resto de sus compañeros Y también le podremos oír lo que piensa del actual Cádiz y del futuro Eso se prevé como el primer, diríamos, fichaje de invierno Aunque todavía no está... No está abierto, pero vamos, fichar se puede fichar Efectivamente, pero también, ahora también escucharemos la voz del protagonista Veremos de sus evoluciones en el terreno de juego Pero tenemos que decir que 100% no está firmado Está casi todo aceptado Hay un, digamos, un precontrato Está todo firmado y tal Y tiene que pasar a revisión médica habitual, que es normal Pero a mí Alessandro Gaussi me decía que lo veían muy bien Y que no habría problema para que se quedara Un Roberto Peragón, un jugador que con 34 años creo que tiene, Antonio 34, cumple 35 en enero Creo que el 7 de enero Justamente casi debutara con esa edad en el Cádiz Club de Fútbol Y de verdad que para aquellos que hemos visto toda la trayectoria de Roberto Peragón Son de esos jugadores que cuando estaba en contra tuya eran antipáticos Porque siempre te la liaba O sea, por una cuestión u otra vez, ese jugador ratonero Yo me acuerdo un partido en Carranza, creo que en segunda división Que salió sustituyendo a alguien Y digo, Peragón ahora, ahora este no la lía Y ahí lo vemos, ya en la banda derecha diríamos Es el primero que en cuestión con botas azules Roberto Peragón Que bueno, primero llega en esa calidad de tener ya un Se habla con precontratos, dicen muchas veces también que no existe un precontrato Sino que es un contrato que después se tiene que formalizar Y justamente lo hemos visto en el transcurso de la mañana Una de las cuestiones que tenía era el estado físico Lo hemos visto muy bien físicamente Y sobre todo también bastante integrado desde un primer momento con sus compañeros Hubo trabajo que ahora hablaremos ya más en profundidad de lo que fue el entrenamiento Pero sí lo hemos visto que tiene esa chispa, que tiene esa calidad Porque es un jugador que tiene muchísima calidad Es un jugador con mucha movilidad Muy listo en los últimos metros Y con olfato de gol, o sea, lleva el gol No vaya a pasar también con muchos delanteros que han llegado al Cádiz Hablando de Puente, de José Luis Loreto Y Loreto que llegó, era Pichichi en todos los equipos que iba Llegó aquí del Córdoba después de marcar 17-18 goles y en Cádiz marcó 2 Se fue al Murcia, ascendió con el Murcia y fue Pichichi allí O sea que el 9 en el Cádiz han triunfado poquitos Y justamente Roberto que ha pastado en el partido de equipos importantes Aquí vemos una de las acciones que tiene el gol muy claro O sea, esa capacidad de remate Tanto de un lado, es una secuencia casi inmediata De dos jugadas que hace de formas consecutivas En ese partidillo donde estaban los delanteros Entrenando por un lado y los defensa por otro Pero en esa misma vemos que ha marcado el gol Recupera un balón ahora en su, diríamos, en su defensa Y nuevamente sale para hacer otra acción de gol Se sucedía muy rápido porque era el campo muy estrecho Pero que se le ve que tiene algo diferente ¿Qué pasa? También cuando llegó Vergara en el verano Le vimos ese primer entrenamiento con una calidad Sí, sorprendido, una claridad tenía Y se le veía que movía al equipo que jugaba al fútbol Y después no sé qué es lo que ha pasado Decir también que Roberto Pedragón ya lleva una trayectoria Jugando en equipos de primera división Ha estado en segunda división muchos años O sea, esta sería la primera temporada que jugaría Un equipo de segunda división B Exacto, ahí porque estaba el último equipo que jugó en segunda Fue con el Nasti Claro, y ha descendido el Nasti Y restindió su contrato en el mes de septiembre Pero no llegó a jugar oficialmente con el Nasti En segunda división B Posiblemente en su inicio Ahora mismo no tenemos aquí la hemeroteca Pero bueno, es un jugador Sí, salió de él a lo mejor jugaría en el Rayo Allí en Madrid Sí, sí A lo mejor coincidió en segunda vez habrá jugado Pero toda su trayectoria ha estado en primera Y segunda división A Eso es Roberto Pedragón Y por equipos como Málaga Elche O sea, Girona O sea, que siempre ha estado en la categoría de plata prácticamente Sí, y con buen rendimiento Esperemos que eso se suceda La edad Creo que jugadores que se han cuidado Yo ya de la edad Después de ver a Manuel Pablo A Movilla Estos futbolistas Como está Valerón Y estos como están jugando Y están jugando en la Liga de las Estrellas Con 35 en segunda Sí, lo de Valerón Lo que tú acabas de comentar Y sobre todo también lo de Movilla Porque Valerón la calidad le puede hacer jugar más tiempo Pero Movilla que es más un jugador físico Sin embargo está Y es clave en el Zaragoza Ahora mismo le ha encontrado su sitio en el Zaragoza Y bueno, lo mismo que en el Rayo hace dos temporadas Y Pachón llegó a Cádiz con 34 años Y marcó 12 goles O sea que Sí, y Pachón Bueno, Pachón también podemos comparar un poquito con Pero creo que la trayectoria de Roberto Pedragones Incluso tiene mejor palmarés que el de Pachón No, Pachón también jugó en primera con el Getafe Que nos marcó el gol Nos mandó a segunda Y después todos los que nos marcan el gol lo traemos Lo fichamos Belencoce igual Y después se lo olvida Y bueno, también esta mañana ya en el Rosal Muy pronto, a las 10 y media de la mañana Estaba previsto el entrenamiento Empezó un poquito más tarde, Antonio Buena temperatura Pero estamos viendo una de las historias Ese es el campo que tuvo Eso te iba a comentar Yo he visto el entrenamiento He estado observando todo el vídeo del entrenamiento El campo está destrozado O sea, hace 10 días se recuperó Estaba perfectamente Y ahora lo han machacado Yo sé que el equipo tiene que trabajar Pero o cuidamos un poquito del césped O nos quedamos sin terreno de juego Claro, porque aquí está la paradoja Los jardineros se han desvivido para recuperar el campo Pero resulta que ahora Con todos esos entrenamientos tan intensos Y en espacios reducidos Hace que se queden todas esas huellas Porque aparte quieren que el campo esté blando De esa manera el campo sufre más Ahí vemos a Raúl Alventosa Yo te iba a comentar Raúl Alventosa al final Que fuera del grupo Totalmente fuera del grupo Estuvo dentro ¿Pero qué le pasa? Estuvo dentro del campo Para escuchar todas las indicaciones Porque el entrenamiento Ha sido una vez más Desde que está Raúl Ané Todo el entrenamiento entero Con rectificaciones Con observaciones En el aspecto táctico En el aspecto técnico Es un entrenador muy, muy temperamental Hay veces que incluso Raya los OES Pero bueno Es su forma de entrenar Aquí vemos a En el preparador físico Ha comentado también He visto a Jorge Amar también Hubo dos grupos Trabajando con el primer equipo Cosa que me ha dado alegría Porque es un gran profesional Y creo que es muy importante Y puede ayudar muchísimo A Antonio Masferrer Y a Raúl Manuel Estuvo Jorge Amar Con ese grupo que eran los defensas Estuvo Miguel Ángel Bazán Con los porteros Y estuvo Antonio Masferrer Tony Masferrer El preparador físico Con los delanteros O sea Que un preparador físico Estuvo en un grupo Perfectamente diferenciado Y vemos a Raúl Agné Que está trabajando Con la defensa Y las delanteras Estuvieron a cargo De Rodri De Antonio Rodríguez Junto con el preparador físico También vemos aquí A Diego González Que ha vuelto A la disciplina Del primer equipo Una vez solucionado Como bien dijiste antes El problema de su contrato Ya lo ha firmado Que lo tenía que Que yo pienso Lo tenían que haber hecho En verano En agosto ¿No? Incluso antes de jugar Antes de jugar en Albacete Y todas esas cosas Hay que solucionarlas Para evitar Lo que luego ocurrió Pero ya es importante Que el chaval Este incorporado Porque un futbolista Con mucho futuro Si se le cuida Si trabaja bien Y con ese Tiene perfil de jugador La verdad es que Que para mí Lo da todo Es un jugador Que bueno Que está en disciplina Y vemos que siempre Eso fue todo el entrenamiento Eran continuas Eran continuas Continuas Arengas Podemos decir Algunas Eran bastante fuertes Entendemos que sí Que tiene que haber carácter Que este equipo necesita Que se le ponga Un carácter Una Pero claro Y ese llamado O denominado Látigo ¿No? El hombre del látigo El entrenador Que Pero estas cosas Sobre todo Hay algunas palabras Que no deben ser Pienso En mi opinión Dicha Sobre todo Cuando son entrenamientos Donde hay Prensa O público Estas cosas Si la entiendo Que se pueden desarrollar Por cerrar Yo tengo una opinión De esto Esto no vale nada Si no se ganan Los partidos Si no Está claro Que aquí lo que manda Es el resultado El domingo Pero que a lo mejor A estos jugadores Le vienen bien De vez en cuando Le peguen un grito Y que le diga Cuatro cosas Que nadie se lo ha dicho ¿No? Porque Porque lo que El rendimiento De los jugadores Ha sido lamentable Hasta ahora Y por lo tanto Yo veo En su derecho Que el entrenador Piense Esta gente No me comen a mí Lo voy a comer yo A ellos No, no Eso está Totalmente claro Pero tampoco Se trata de una plantilla Que no sea dócil Luego Si lo que Verdad Que había un discurso Que era Cuando estaban trabajando Que era fuerte Que era incluso Rayaba lo que contamos Siempre O comentamos ahora Hasta la mala educación Podemos decir Entre comillas Porque estábamos En un campo de fútbol Y se dicen Parabrotas Y se dicen Cosas Y muchas veces Estos estímulos Son positivos Para ese futbolista Que hoy en día Y porque una de las cuestiones Que hablaba él siempre Y hacía hincapié Raul André Era de levantar la cabeza De tener que ir con la cabeza Levantar el aspecto De no venirse abajo Incluso hubo un momento Donde hacía silbido Como emulando Como si fuera de la grada Efectivamente Entonces Claro Esto para que el futbolista Supiera jugar En esas condiciones O desarrollar O hacer las acciones Hay veces Hay veces que me he visto En el Cádiz Y yo lo veo En ese Hay en muchos campos En Carranza Le marca un gol Al Cádiz Ve tú a todo el equipo La cabeza agachada Nadie coge el balón Y pega dos gritos Hay que levantar esto Nadie a eso Es verdad Que se echa mucho de menos En el Cádiz Se echa mucho de menos Pero bueno En definitiva Lo que quería era Concienciar a la gente Que esté atento Que esté tenso Que tenga esa concentración Que vivan el partido Exactamente Que vivan el partido Porque es más A uno de los que más Caña le metió Podemos decir así En el plato Coloquialmente Fueron a Indiano Y a Fal Y con Fal Dos hombres que juegan En zona Importante Como quien dice Lo traía loco Porque Le estaba corrigiendo Un montón de cosas Y luego Cuando terminó El entrenamiento Vimos que estaban Los dos así Casi de rodilla Uno con otro Hablando Raúl Ané Con Fal Y se dan un abrazo Y estaban de risa O sea que Luego viene El lado más humano Digamos Del entrenador Digamos Que bueno Pero que exigente A la hora de trabajar Me parece muy bien Y luego también Te da esa Esa palmadita En la espalda Que todo el mundo Necesita para Para realizar su trabajo Vamos a escuchar Eso te voy a decir Roberto Peragón Ha dicho cosas Interesantes Ha dicho cosas Bastante interesantes Y vamos a escuchar Porque hay algunas Que después también Comentaremos Pues a ver El martes Con la llegada De De Raúl Me llaman Y yo estoy aquí Así que Ha sido todo Un poco rápido Y precipitado Pero bueno Ver las sensaciones Y ver un poco Un poco todo Para mí Es fundamental Creo que Me conoce Y le conozco Y creo que Es suficiente Y bueno Yo estaba en Madrid Y pues tampoco He pensado mucho Directamente cogí El tren Y he bajado Y bueno Creo que Es un acierto Para el Cádiz Y es un acierto Para un proyecto Como Por lo que veo Y las instalaciones Se merece Esta entidad Yo por Por la situación En la que Me restringieron En septiembre No puedo fichar O no podría jugar Hasta el mercado Es decir Hasta que empiece Un nuevo mercado Y la situación Ahora mismo Es primero Pues os imagino Por mi situación Y por la situación De En la que yo también Familiarmente estoy Pues hemos venido Primero hay que Examinar un poco todo Tanto ellos como yo Para hacer una toma De contacto Y los planteamientos Se harán Por lógica Acá no tiene que ir Todo con una normalidad Con buena normalidad Bien, bien Lo que digo Muy contento Y ganas de Pues eso De competir De volver a A sentir Las sensaciones Que pues que sientes En el entrenamiento Con Pues tanto En un sitio Con la importancia Que tiene Cádiz Y De la manera Que se realiza aquí Sí, sí Yo no he parado De entrenar Yo entrené Con el Nasti De Tarragona Hasta el día De que me resistieron En el contrato Y luego he estado En Madrid En un equipo de segunda B En esa Sebastián de los Reyes Entrenando De continuo Sin poder competir Pero entrenando con ellos Pues para En vista Preparar Pues el mercado De invierno Bueno Fue una situación Complicada Pero bueno Prefiero no No hablar en este momento Porque no No toca Es un club que conozco Creo que me he enfrentado En diversas O en muchas ocasiones En mi trayectoria Y creo que se merece Pues estar En lo más alto De En lo más alto Del fútbol Nacional Vamos Entonces Creo que Es de alabar Que haya Pues una inversión Como la que hay aquí A nivel Y para el fútbol Creo que es Me envidia Y eso No puede estar Tan abajo En categoría No, no, no Es decir Es un poco Recomposición Un poco Porque bueno Yo ya había trasladado Todo a Madrid Y demás Entonces bueno Hay que plantear un poco Pues eso Como ha sido todo tan rápido No hay mucha No ha habido tiempo A ese tipo de planteamientos Entonces bueno Yo tengo Estoy con mujer Con el niño Y bueno Hay distintos planteamientos Que es lo que tengo que Que se va a ver Cómo lo vamos a arreglar Cómo lo vamos a Cómo igual Le van a ser las circunstancias Para poder llegar Y poder estar aquí Con un buen rendimiento Y poder competir Que es para lo que he venido aquí No, ya es lo que digo Ya Estar aquí Estar aquí Pues es la categoría Pero claro Yo en mi trayectoria No he tenido Estas instalaciones Ni una entidad De estas características Y estos medios de comunicación Ni nada Pues lo recuerdo De Pues en primera Es otra atmósfera En la que se respira Y esto tiene que Ser de otra manera Creo que No sé Y yo claro Que lleva ya tanto tiempo Recorrido Luchar de menos Hace que esto Tiene que elevar El rendimiento Tiene que ser Para eso Tiene que valer Bueno Un jugador Con esa trayectoria Y con todo lo que ha vivido El mundo del fútbol El fútbol profesional En España Como es Roberto Peragón Y que diga Ahora sus 34 años Que llega una entidad Donde es una envidia Esa instalación Y todo lo que representa El Cádiz Club de Fútbol Creo eso Dice mucho De esta entidad Pero También es para lamentarse Exacto Eso iba a decir No Le damos La de instalaciones Tiene 10 Del resto 0-0-0-0 Patatero Pero bueno Y ahora viene otro Para hablar Que también Tiene que decir Algunas cositas Hoy han estado En este caso Roberto Peragón Que ya tuvo A sus órdenes A Raúl Agné Pero hay otro jugador En la actual plantilla Del Cádiz Que también ha tenido A Raúl Agné Como su educador Su profesor Su monitor Su entrenador En definitiva En el recreativo de Huelva El capitán del equipo Pablo Sánchez Bueno He tenido la suerte De conocerlo ya En una etapa mía En primer año En Huelva Raúl es Un entrenador Con mucho carácter Tiene la idea Muy clara Y estamos Empapándonos De muchos conceptos Ha venido con mucha energía Y en Huelva Tenía más Más todavía Pero bueno Se ha ido Calmando un poco más Con los años Pero el mismo carácter Es la misma fuerza La que tiene Y así lo transmite Creo que Que hace falta Que hace falta Pues dar un grito Y corregir De esa forma Porque eso Te da energía Y te hace estar activo Enchufado Y me alegre Porque lo conozco Porque sé lo que Lo que puede Darnos Y es un entrenador Contrastado En segunda Y en segunda vez Y bueno Lo ha demostrado Muchos equipos Sus equipos Siempre son muy aguerridos Muy difícil de batir De delanteros Siempre juegan 4-4-2 Y delanteros Uno de los dos delanteros Y bueno Siempre quiere Que los dos delanteros Se intercambien Los puestos Que Que vengan a recibir Que rompan Que sean muy incisivos Que estén siempre pendientes De romper la línea defensiva Del rival Y bueno Estando un 4-4-2 Siempre Uno de los dos Puede tener Un concepto más De centro campista O de venir a recibir Pero En toda mi carrera deportiva He jugado de nueve Y bueno ¿Por qué no? Bueno La llegada de Raúl Pues nos ha hecho Pues hacer borro Y cuenta nueva Y Y la gente Pues está muy animada Totalmente enchufada En la línea Que está marcando el míster Bueno Raúl también Tiene mucho De psicólogo Y de motivador Y creo que Que en el domingo Pues va a conseguir Que la gente Pues tenga Las tuxtimas altas Que tenga Sobre todo Los conceptos Claro De lo que hacer En cada momento Y eso pues Nos va a liberar Depresión Y nos va a hacer Lo que Lo que él diga Y hacer un buen partido Tanto en defensa Como en ataque Bueno Sabía que Que por motivos médicos Ramón lo estaba pasando mal Y que Y que bueno Que su salud No era No era la más óptima Y bueno Si ha tomado esa decisión Pues hay que aceptarla Si nosotros tenemos Claro desde el principio Que somos nosotros Los profesionales Los jugadores Los que juegan Dentro del campo Y somos los máximos responsables Eso No nos quepa No nos cabe ninguna duda Y bueno Y siempre lo hemos dicho Siempre hemos hecho Autocrítica Primero de nosotros mismos Tenemos que ir partido A partido Y sabiendo pues Que tenemos que sumar Para salir primero De esos puestos de descenso Y después ir ascendiendo Peldaño En la clasificación Ahora mismo Nos tenemos que centrar En salir los descensos Pero que Consiguiendo una racha Positiva De partido Y siendo un equipo Un equipo rocoso Como creo que Raúl Nos va a hacer Pues vamos a conseguir Cotas mayores Bueno Lo conozco bastante bien He jugado Creo que cinco temporadas Con él No es el mismo equipo Pero contra él He visto muchos vídeos suyos Cuando he jugado contra él En mis equipos Y he tenido la oportunidad De verlo en el campo Me parece un Delantero muy completo Con mucho gol Con visión de juego Que también es importante No solo marca Si nos da asistencia Y que nos va a venir muy bien Porque además el míster Lo conoce Y si lo ha traído Sabe por qué Que nos va a dar mucho fruto Como decimos Los dos coinciden Justamente Tanto Pablo Sánchez Como Roberto Peragón En que la figura De Raúl Agné Puede también dar un cambio Debido a ese carácter Que imprime a sus equipos Lo dice muy convencido O sea que ambos Esperemos que sea así Aquí lo importante Aquí lo que vale Es ganar partido O sea los gritos Y eso quedaría En segundo plano Es que como decimos siempre Hemos tenido Todo tipo de entrenadores Y muchas veces No sabemos si eso se hace Para estimular al futbolista Algunos ese estímulo Lo ven positivo Y otros Les puede caer mal Y luego también No sabemos si eso También para poner Un poco en evidencia Para que también Ellos saquen sus vergüenzas Pero bueno Definitivo lo importante Como dice Antonio Se trata de ganar el domingo Hay dos partidos seguidos En casa El Real Jaén Y el Atlético Sanluqueño Y eso era El día a día Nosotros también Tenemos el día a día Y mañana ya tendremos La previa de ese partido Antes del Real Jaén Que pasen una muy Pero que muy buena noche Hasta mañana Vean un dicho Que el amarillo Está maldito Para los artistas Y es de color Sin embargo Negro